Hola mis planteamigos y mis planteamigas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Clodys Garden para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Clody y ahora he venido a la tienda a comprar unos palitos que ya les he mostrado anteriormente que los utilizo para protección de las plantas y para que drene perfectamente pero pasando aquí por el jardín no dejo de apreciar tantas flores, tantos colores tan bonitos de todas estas además les voy a mostrar que algunas ideas de algunas plantas que ustedes pueden poner en su jardín quédense hasta el final del vídeo y van a aprender que algunas plantas es muy fácil de tenerlas en su jardín y yo sé que se verán muy pero muy hermosas, cada una de estas plantitas es como que nosotros las adoptamos cuando las llevamos y necesitan de cuidados para estar siempre muy lindas además les voy a decir cómo deben de cuidarlas para que estas plantitas estén siempre muy hermosas les pasa a ustedes que van al jardín a comprar una cosa y luego salen con otra déjenme sus comentarios porque créanme que a mí me pasa eso muy seguido yo vengo por palitos para mis plantas así como estos que les quiero mostrar estos palitos yo los utilizo para ponérselos en el fondo a las macetas y también los utilizo para ponérselos arriba para que los rayos del sol no penetren profundamente en las raíces y también estos me sirven para que el sustrato se mantenga fresco, se mantenga mojado y no necesite que ustedes le estén dando mucho riego a sus plantitas sobre todo si se encuentran en el verano cuando es muy pero muy caliente esto les ayuda a que ustedes reduzcan el agua y la planta no se marchite por estar así bien caliente el clima se los recomiendo para que se lo apliquen a sus plantitas y esto lo pueden encontrar en los viveros que ahí es donde los venden, esta normalmente la bolsa cuesta unos 5 o 6 dólares pero créanme que les ayuda muchísimo y les recuerdo que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos sin más que decir, iniciamos una de las plantas que va a decorar muy lindo su jardín es la suimpoteiro, la papa dulce o también llamada hipomoea es una planta que requiere de sol de 4 a 8 horas de sol pero si ustedes viven en climas que es exageradamente caliente les recomiendo que le dé la sombra más que todo que por la mañana le dé unas 3 horas de sol pero luego le dé totalmente la sombra la suimpoteiro la pueden encontrar tanto en color verde limón y también en un morado muy fuerte el sustrato debe de mantenerse fresco para que la planta esté muy pero muy linda en los tiempos de calor se recomienda que la suimpoteiro se mantenga muy fresca pero que en el invierno su riego sea mucho más escaso esta es una planta colgante como también se hace como una enredadera ustedes le van dando dirección y la planta se pone muy pero muy linda otra de las plantas que les recomiendo y que le dan mucho color a su jardín son las verbenas esta es una planta muy linda que hace estos pequeños gajos de muchísimo colorido esta la pueden encontrar tanto en colores muy oscuros como también en colores muy suaves la verdad que la verbena cuando la ponen en las macetas se ve algo tan hermoso porque la recomiendo más que todo en maceta y sobre todo cuando se pone en combinación con otro tipo de plantas como en este caso se ha puesto en combinación con unas petunias de color morado lila con rayas se ve algo muy bonito para que ustedes mantengan su verbena les recomiendo que le pongan abundante agua y la van a tener muy linda otra de las plantas es la esparraguera esta es una planta muy linda de color verde pero hecha unas florcitas de color blanco todo ese tono lindo que tiene la esparraguera hace que los jardines se vean muy hermosos en el frío esta plantita soporta de 10 hasta 12 grados y debe de regarse regularmente esta planta debe de mantenerse húmeda para que siempre esté muy linda y la ubiquen en una semisombra pero la reina yo así le llamo la reina de los colores se lo gana la petunia porque las petunias la verdad que con mi experiencia con petunia yo he visto alrededor de algunas 80 especies de petunias yo la verdad estoy impresionada con tanto color que tienen las petunias todos los años traen nuevos colores nuevas combinaciones y es una cosa tan hermosa cuando lo tienen en maceta yo en lo personal recomiendo más la petunia de ponerla en maceta que ponerla directamente en el suelo porque en el suelo no le da tanta vistosidad que cuando la ponemos de una forma colgante la verdad que me encantan muchísimo las petunias están estas petunias que parecen como unas rositas hay petunias de colores muy sencillos en combinaciones e incluso pareciera como que las pintaran los colores tan bonitos miren estos que tienen puntitos pareciera como que le ha caído cloro a cada una de esas flores pero son los colores tan bonitos de las petunias el mantenimiento que le deben de dar yo les recomiendo que las petunias las pongan en semisombra porque si las ponen a pleno sol todo el día créanme que se les van a quemar tanto las flores como las hojas en los climas que son tropicales deben de tratar de resguardarla bastante que no le caiga mucha lluvia porque si no se les van a terminar pudriendo las petunias necesitan mantener su sustrato fresco pero no encharcado y si ustedes le ponen sustrato que esté bien rígido o un sustrato bien aguajoso lo que le va a pasar es que se va a podrir con muchísima facilidad esta es una planta que no le gusta la sequía la verdad que si ustedes dejan unos dos o tres días que no rieguen su petunia lo que le va a pasar es que se va a secar muy rápidamente es una planta que florece todo el año está llena de flores y después que florece ahí queda una chibolita que está llena de cientos de semillas por cualquier razón que alguna de sus petunias que tengan se les llegan a secar les recomiendo que esa tierra no la remuevan que sigan regándola y la verdad que le van a salir nuevas plantitas de petunia hay con puntos, con rayas colores sólidos, combinados la verdad de que las petunias es una planta que le dará un toque muy colorido a su jardín y en este caso aquí le han puesto un geranio que se ve muy bonito pero yo realmente no recomiendo estas dos combinaciones ya que recuerden que los geranios necesitan menos agua y las petunias mucha agua esa otra es una calibra choe así que esta combinación que aquí hicieron entre geranio y petunia no se las recomiendo porque es un contraste muy diferente en cuestiones de riego pero la petunia con la calibra choe se llevan muy bien porque las dos necesitan un riego regular para mantenerse muy linda estas plantitas ustedes pueden tomarlas como ideas para ponerla en su jardín quienes les ha pasado que van por una cosa a la tienda y al final salen con esto salen con puras plantas y a lo que venían a ustedes hasta se les olvidó a mí me pasa muy seguido a ustedes les pasa déjenme sus comentarios y quiero saludar muy especialmente a Elena Pría a Marta Companioni a Nancy Castro y a Ena Hernández Lora un saludo muy especial para todas ellas y si quieren que las salude en mi próximo video déjenme sus comentarios que yo los leo y los respondo como también si tienen preguntas sobre cualquier tipo de plantitas déjenmelo saber en los comentarios y también los invito a que me sigan en mis redes sociales búsquenme como Clodis Garden y ahí hay mucha información sobre plantitas recuerden que en Clodis Garden hacemos videos con amor para que su jardín cada día esté mejor bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.